Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. La semana pasada estuvimos hablando acerca de recomendaciones alimenticias para estos días festivos. Entonces, el día de hoy voy a darles algunos ejemplos de alimentos para poder tomar decisiones, pero decisiones inteligentes acerca de qué seleccionamos. Empezamos por estos dos primeros. Dos copas de vino van a aportar aproximadamente 150 calorías cada una, mientras que una gaseosa dietética va a aportar 0 calorías y 0 gramos de azúcar. Luego tenemos aquí, por ejemplo, una cerveza regular aporta aproximadamente 150 y una liviana, de esas light, 75 calorías. Si por el contrario seleccionamos una gaseosa normal, las regulares, van a aportar aproximadamente 240 kilocalorías y esto podría traer aproximadamente 13 cucharaditas de azúcar. Recordemos que la porción diaria de azúcar son 6 cucharaditas, entonces estamos doblando la porción diaria. Por otro lado, tenemos las uvas, por ejemplo, que es un alimento que también podemos utilizar. 20 unidades aportan aproximadamente 180 calorías y 0 gramos de grasa, lo cual, si lo comparamos, por ejemplo, con media taza de maní, que va a aportar 240 kilocalorías y 35 gramos de grasa. Saludables, pero continúan siendo grasas. Y entonces, en exceso es el problema. Por ejemplo, una posta de pierna de cerdo al horno, 3 onzas, o sea, 90 gramos, va a aportar aproximadamente 225 calorías y 10 gramos de grasa. Si por el contrario comemos costilla de cerdo y que sea frita, los 3 onzas igual van a aportarnos aproximadamente 270 kilocalorías y 20 gramos de grasa. El doble de grasa y un poquito más de calorías. Si vamos a elegir entre arroz blanco, una taza y papas fritas, por ejemplo, 50 gramos, el arroz blanco nos va a aportar aproximadamente 160 kilocalorías. Las papas fritas, 286. Pero aquí, lo más importante, bueno, las calorías evidentemente sí son, pero la grasa. El arroz blanco nos va a aportar aproximadamente 2 gramos de grasa, mientras que las papas fritas, 18 gramos aproximadamente, ¿verdad? Puede ser más, puede ser menos. Si vamos a tener también frijoles molidos caseros y frijoles molidos de lata, o un paquete que compramos, media taza de cada uno, los molidos van a aportar 100 calorías, los caseros y los comprados 200. Los molidos 2 gramos de grasa y pues los otros 11 gramos. Además del alto consumo de sodio que va a traer los comprados, porque esos traen conservante un alimento a base de sodio. Entonces, es importante que si nosotros arreglamos los frijolitos en casa, pues también tener cuidado con la receta y no agregar muchos alimentos como grasas, condimentos que no sean saludables. El último ejemplo que les traigo es que si vamos a seleccionar, por ejemplo, entre media taza de helado de yogur y media taza de helado regular, la de yogur va a aportar aproximadamente 54 calorías y la de regular 132, contra 2 gramos de grasa y 8 gramos de grasa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero aquí? ¿Qué es importante que veamos? Las metas que tengamos, ¿verdad? ¿Para qué es importante tomar las decisiones? Para evitar descompensaciones, por satisfacción personal, de que pase las actividades festivas sin kilos de más y sin descompensar mi salud. Y, por supuesto, para disfrutar sanamente, lo cual me lleva a tener un estado de salud mucho más adecuado. Y espero que sean muy útiles las recomendaciones y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!